bienvenidos a mi canal muy sabrosísimo gracias por estar aquí hoy voy a preparar unas ricas albóndigas con zanahoria muy deliciosa y fácil de preparar los ingredientes son una libra de carne molida de res una salsa ranchera grande un chile verde dos zanahorias una cebolla cilantro aceite sal de ajo pimienta con comino consomé de carne y sal al gusto lo primero que vamos a hacer es picar bien la cebolla picamos el cilantro también el chile verde bien picadito ahora rayamos las zanahorias 3 2 2 3 2 3 2 1 Ahora agregamos la cebolla Media cucharada de sal Mezclamos Junto con la zanahoria Todo mezcladito Esto es para que la sal la suavice Porque en esta receta No vamos a utilizar huevo Chile verde Y agregamos también el cilantro Y mezclamos todo Una vez ya mezcladito Vamos a preparar la carne Vean ya se suavizó Ahora vamos a preparar la carne Agregamos el consomé de carne Una cucharada Pimienta con comino Y media de sal de ajo Mezclamos bien la carne Y luego la incorporamos Junto con la zanahoria Y hacemos una sola mezcla Con las manos bien limpias Mezclamos bien y hacemos las bolitas Recuerda si tu familia es grande Puedes agregarle aún más zanahoria Puedes agregarle el otro tipo de verdura Vegetal Puedes agregarle ayote tierno Rayadito Y te quedan muy saludables Esta receta es muy fácil de preparar Vean que bonitas quedan Bien coloridas Y vamos a poner a calentar el sartén Con el aceite Vamos a agregar abundante aceite Cuando este esté bien caliente Vamos a agregar las albóndigas Las albóndigas tienen que cocinarse De 5 a 7 minutos Cuando el aceite está bien caliente Las agregamos Y las dejamos 5 o 7 minutitos Y luego las retiramos del sartén Es para que nos queden bien tiernas por dentro Y no se nos vayan a resecar Entonces las agregamos Vean que calienta este el aceite ¡Gracias! ¡Gracias! Listo Yo ya las estoy retirando Del aceite Ya pasaron 7 minutos Agregamos una cucharada de aceite Aquí para preparar la salsa Ahorita agregamos la salsita ranchera Si tú quieres puedes hacer la salsa de tomate natural Como tú prefieras Vamos a agregar también un poquito de agua Para adelgazar la salsa Y las albóndigas Las vamos a cocinar de 20 a 25 minutos Recuerden que ya las freímos en el aceite No es tan cruda Le damos un toque de pimienta Un comino Y un toque de consomé de carne Recuerden que las albóndigas ya tienen sabor Ya están muy ricas Vamos a echar un toquecito de salsa inglesa Y recuerden si ustedes ven que de repente se mueve La cámara no se preocupe Y que en estos videos les cuento que yo solo los grabo Yo sola los grabo con mi celular Yo sola los edito Entonces por cualquiera ahí errorcito Entonces ustedes me perdonen Porque estamos aprendiendo Y recuerda si te gustó esta receta Déjame en los comentarios Que te pareció Si te gustó O si tú le agregarías algún otro ingrediente Comenta Ven así quedaron Muy ricas Muy deliciosas Y muy Ustedes ya saben Muy sabrosísimas Me ha encantado compartir esta receta con ustedes Lo he hecho con mucho gusto Lo he hecho con mucho gusto Me encantó Y recuerden yo los espero aquí nuevamente Con otro recetón Al estilo de Muy sabrosísimo Gracias por haber llegado hasta el final de este video Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!